¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estás? Dímelo, dímelo desde niño te espero No acaricio ni encuentro tu cuerpo, solo vives en mi solea ¿Dónde estás? ¿En qué idioma te escondes ahora? ¿En qué piel, en qué pelo, en qué sombra? ¿En qué abrazo se encuentra mi mar? Yo dejaré que va ahora la luna a buscarte Y trata de aceptarme tal y como soy Y si algún día te encuentro podrás murmurarme Al oído, niña, que hiciste sin mí Yo dejaré que vaya la luna a buscarte Y tratar de aceptarme tal y como soy Y si algún día te encuentro podrás murmurarme Al oído, niña, que hiciste sin mí Amaya Amaya ¿Dónde estás? ¿En qué cuento de hadas te escondes? ¿En qué libro de amor reconoces las historias que nos pasarán? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Si algún día viene y me encuentra Pasa, tienes la puerta abierta Pero ven pa' quedarte mi amor Yo dejaré que va ahora la luna a buscarte Y trata de aceptarme tal y como soy Y si algún día te encuentro podrás murmurarme Al oído, niña, que hiciste sin mí Yo dejaré que vaya la luna a buscarte Y trata de aceptarme tal y como soy Y si algún día te encuentro podrás murmurarme Al oído, niña, que hiciste sin mí Y en el futuro, niña, que hiciste sin mí Yo dejaré que vaya la luna a buscarte y trata de aceptarme tal y como soy Y si algún día te encuentro podrás murmurarme al oído niña que hiciste sin mi yo Yo dejaré que vaya la luna a buscarte y trata de aceptarme tal y como soy Y si algún día te encuentro podrás murmurarme al oído niña que hiciste sin mi Yo dejaré que vaya la luna a buscarte y trata de aceptarme tal y como soy Y si algún día te encuentro podrás murmurarme al oído niña que hiciste sin mi yo Yo dejaré que vaya la luna a buscarte y trata de aceptarme tal y como soy Y si algún día te encuentro podrás murmurarme al oído niña que hiciste sin mi yo Yo dejaré que vaya la luna a buscarte y trata de aceptarme tal y como soy Y si algún día te encuentro podrás murmurarme al oído niña que hiciste sin mi Yo dejaré que vaya la luna a buscarte y trata de aceptarme tal y como soy Y si algún día te encuentro podrás murmurarme al oído niña que hiciste sin mi Yo dejaré que vaya la luna a buscarte y trata de aceptarme tal y como soy Y si algún día te encuentro podrás murmurarme al oído niña que hiciste sin mi yo